Vamos a abrir la escritura, la Biblia en Éxodo capítulo 3 y vamos a leer de este capítulo verso 19 que dice así, verso 19, más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Óigalo bien, más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Amén. Gloria a Dios. Esa es la lectura de esta noche y vamos a orar por las peticiones. Nos ha venido una petición de hermana Flory Villeda Morales desde Chiquimula llama para orar por su corazón, está muy enferma el corazón. Y tenemos una gran cantidad de peticiones de hermanos que están en el intensivo, que están muy enfermos y vamos a orar por nuestras manos y le vamos a pedir al Señor que alcance al mal necesitado en su cuerpo. El Señor dice que oremos unos por otros para ser sanados. Amén. ¿Quiere usted alguna enfermedad? Pues ponga su mano en donde está su enfermedad y levante su corazón al Señor y el Señor va a tocarle. Vamos a invocar el nombre del Señor para que ministre en el cuerpo, en el alma, aleluya y en el espíritu. Padre que estás en el cielo, en esta noche te pedimos que alargues tu mano de misericordia y de poder y alcances la enfermedad más severa, el problema más grande, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. La hermana de Chiquimula y a Villela, tócala en el nombre de Jesús, alcánzala en el nombre de Jesús y llega a ella en el nombre de Cristo y cada petición, tómala en tus manos, cada enfermo, cada problema en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse mis hermanos. Gloria a Dios. Creo que el Señor ha escuchado la petición. Vamos ahora a oír su palabra. Hemos estado hablando de cómo el llamamiento extraordinario de Moisés desde la zarza lo capacitó más, o diríamos, le dio la verdadera capacidad que no le pudo dar el intelecto cultivado. No estamos en contra de cultivar el intelecto. Sería una torpeza decir que no sirve cultivar el intelecto. Es decir, educarse, culturizarse, estudiar cualquier carrera, cualquier enseñanza de la ciencia que Dios ha concebido al hombre. Pero todo eso, todo eso, cultivo del intelecto, tiene su ocupación y su lugar acá en la tierra. Es decir, nos va a servir para desenvolvernos mejor acá en la tierra. Mientras más capacidades, mientras más capacidades tenga, intelectuales, capacidades de desenvolvimiento, usted va a tener más facilidad de trabajar en la tierra. Eso es lógico. Pero una cosa es prepararnos para lo terreno, para lo temporal, y otra cosa es la preparación para lo eterno. Amén. Y es para lo eterno donde el intelecto cuenta muy poco. La prueba la tenemos en este varón que Dios lo llama y lo tiene 40 años capacitándolo en el intelecto. Lo tiene 40 años en la corte y en la ciencia de los egipcios, que era en aquel tiempo la ciencia máxima. Se capacitó en grado extremo. Estaba siendo sostenido, promovido por el faraón. De tal manera que nada le faltaba en cultura de su tiempo. Era muy inteligente, muy desarrollado, muy influyente, poderoso. No le faltaba nada. Sin embargo, no estaba preparado para la tarea de libertar a su pueblo. Eso era otra cosa. Y cuando él creyó que estaba preparado, cuando intelectualmente se sintió preparado, salió para dar muerte a un egipcio. Eso hemos estudiado. Pero no solamente no estaba preparado él, Moisés, sino que tampoco estaba preparado el pueblo. El pueblo lo rechazó. Quiere decir que se necesita que coincida una preparación para que haya una liberación de veras. Una preparación del ministro y del pueblo. Porque puede haber un ministro bien preparado, pero un pueblo que no recibe, hermano. Pero Dios, para liberar a Israel, preparó al ministro, lo sacó del ensimismamiento de poder natural temporal para llevarlo al desierto. Y allá en el desierto le da la preparación espiritual, que era la que necesitaba. Pero también empezó a preparar al pueblo. Y el pueblo en la ausencia de Moisés, cuando Moisés se fue huyendo de la ira de Faraón. Y cuando se quedó el pueblo cargado, sobrecargado, porque Faraón se vengó en el pueblo de Israel. De lo que Moisés le había hecho. Entonces el pueblo de Israel, con la sobrecarga, con la apretura mayor, se empezó a preparar espiritualmente clamando. Bueno, aquí ya está la primera lección. ¿Cuál es la mejor preparación en el terreno espiritual del cristiano? Del creyente. No es preparándose intelectualmente. Sino es en la apretura clamando a Dios. Por eso, hermano, el método de Dios es el método de apretar. Es por eso que cuando te quieren sanchar espiritualmente, te empiezas a apretar. Es un método diferente. Si nosotros queremos darle a nuestros hijos, diríamos gratificar a nuestros hijos, quedar bien con nuestros hijos, los ampliamos. No los apretamos. Pero Dios tiene otra manera de actuar. Señor, si te quiere bendecir, te tiene que apretar primero, hermano. ¿Qué será que nosotros no recibimos si no nos aprieta? No podemos recibir de Dios en la anchura. Es en el desierto. Es en la carga. Cuando viene el problema, no hay nadie que clame mejor que cuando tiene problemas. Yo no he oído gente que grite más que el que se está ahogando. Yo nunca he oído una persona que grite, auxilio, desesperado. Si está en tierra, en la playa, ahí no. Pero nomás está, que no toca a fondo, empieza a gritar. Se necesita el apretón. Ahora bien, hermano, el punto a que vamos a llegar ahora es que ya Moisés preparado, ya Moisés crecido, como dice la palabra, ya Moisés, como el enviado, tiene una representación muy importante, muy maravillosa, que no podemos dejar de pasar por alto. Porque tiene una figuración a miles de años antes de nacer Cristo, de nuestro Señor. Fíjese que el Señor viene, ese es un paréntesis, pero es muy necesario decirlo, el Señor viene o vino a los suyos, como Moisés. Y por eso es que dice la profecía, otro como yo, dice Moisés, como Moisés será levantado después. Otro que va a venir en la misma forma, del cual Moisés es un tipo. ¿Cuál es el tipo? Que Moisés vino y se presenta a los suyos, y los quiere ayudar, y los rechazan. Y el Señor viene a la tierra en su primera venida, y se presenta a los suyos, y los rechazan. Y así que lo rechazan, se va, como se fue Moisés. Y cuando se va, Moisés, y cuando Cristo se va, y asciende al cielo, después de ser rechazado, y muerto, y resucitado, promete volver. Fíjense que parecido, Moisés se va, pero va para volver. Pero mientras vuelve, y esta es la figura, mientras vuelve Moisés y Cristo, sucede algo. Mientras regresa a hacer juicios sobre la tierra de Egipto, sucede algo. Y mientras Cristo regrese, o regresa, sucederá algo. Amén. Y yo creo que usted se imagina qué es lo que sucede, ¿sabe? En el caso de Moisés, sucede que mientras se va, y se prepara para volver, encuentra una novia. Y la encuentra en el desierto, y la toma, por esposa. Fíjese. Gloria a Dios. Y cuando Cristo se va, rechazado por los suyos. Prepara, o le preparan en el desierto, una novia. Aleluya. Aleluya. Ya se dio cuenta quién es, ¿verdad? Para Moisés fue séfora, y para Cristo es la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y oiga, oiga bien. Y antes de volver, antes de volver con juicio, antes de que venga a poner toda su ira sobre la tierra, antes que venga a doblegar a todos sus enemigos, se casa. Me estoy refiriendo a Moisés, pero también estoy diciendo lo de Cristo. O sea que si se casa, entonces tiene que suceder algo antes que vengan los juicios sobre la tierra. Tiene que haber un casamiento de la novia preparada con el Cristo de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Solo que el casamiento de Moisés fue en el desierto. Y el casamiento de la iglesia va a empezar en las nubes. Aleluya. Gloria a Dios. Y después que se casa, ya casado, regresa a rescatar a su pueblo Israel. Lo hizo Moisés y lo va a hacer Cristo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a pasar a una de las lecciones que más importancia tiene acá y quiero dejarla con usted en esta noche en el capítulo 3 que leímos. Verso 19. Pero vamos a tener que leer en el verso 16 porque el Señor le dice a Moisés que antes, antes de presentar el mensaje a Faraón y al mundo tiene que presentarlo al pueblo. Y mire que interesante, hermano, le dice ve verso 16 y no dice ve y junta a Egipto. Háblale a Egipto, ¿no? Primero dice ve y junta a los ancianos de Israel. Antes que llegue el mensaje al mundo, antes que llegue la noticia y el poder de Dios al mundo, tiene que ser presentado, tiene que ser vivido por el pueblo de Dios antes. Por eso el Señor antes de llevar el mensaje final a la tierra, lo tiene que hacer que lo viva la iglesia, que lo viva en los cristianos. Primero es el pueblo de Dios el que se va a regocijar en un avivamiento sin precedentes. Cuando Dios va a mostrar todo su poder como Moisés le mostró a los ancianos, aquellos mismos que le habían rechazado antes de irse de Egipto, ahora los reúne y ahora les dice bueno, yo vengo de parte de Dios y todos los ancianos se quedan sorprendidos de parte de Dios y como vamos a saber que vienes de parte de Dios la vara les dice traigo una vara traigo una representación de poder y ustedes lo van a ver y van a notar lo que el efecto que va a ser la vara en faraón o sea que el pueblo de Dios para afianzarse en la fe de los acontecimientos que vienen tiene que ver la vara tiene que ver el poder dice amén hermano no puede el creyente no puede la iglesia afianzarse en Dios si no ve su poder a menos que estemos en una religión vacía a menos que estemos en una religión rutinaria pero de otra manera si es si el evangelio es lo que dice ser y así es poder de Dios tenemos que verlo con nuestros ojos aleluya como Moisés enseñó la vara reúne primero a los ancianos reúne primero a mi pueblo le dijo y hasta después que mi pueblo esté convencido lleno de fe lleno de poder llévalo el mensaje a faraón y a Egipto por eso hermano el señor está avivando a su iglesia a su pueblo porque es este pueblo que está viviendo las verdades de Dios viendo la vara viendo el poder viendo la liberación de demonios viendo todo eso este es el pueblo que va a llevar el mensaje más impactante al mundo porque no va a llevar solo palabra sino va a llevar la vara de Dios en su mano amén es muy interesante oír las enseñanzas es muy interesante oír la palabra pero la palabra si no va seguida del poder sería palabra vacía que le parece a usted que que Moisés no hubiera convencido ni a los ancianos de Israel y después hubiera ido con el mensaje seguido de los ancianos con el mensaje a faraón ni los ancianos ni Moisés mismo hubiera creído en el poder que llevaba pero él sabía que llevaba poder y los ancianos sabían que llevaban poder y sabían que el faraón de aquellos días solamente iba a ser doblegado por el poder yo debo decirle hermano que la encomienda que nosotros tenemos digo nosotros como iglesia tenemos es una encomienda bien difícil porque el faraón de todos los tiempos Satanás no dejará ir a nadie sino con mano por mano fuerte Satanás no va a soltar a nadie hermano el evangelio si no tuviera poder dejaría bien informados a todos los que Satanás tiene cogidos pero los dejaría informados pero prisioneros el poder de Dios viene y trae la información y le dice Cristo ha muerto para daros libertad pero luego los declara libres aleluya y los saca de la mano de faraón pero faraón no va a dejar ir a nadie sino ve el poder tenemos que plantarnos frente al faraón de todos los tiempos que Satanás y en el nombre de Jesucristo arrebatar sus prisioneros amén hermano eso fue lo que Moisés hizo ahora debe ver usted que antes de pasar a las plagas y todo eso que usted sabe que sucedió en el capítulo 4 dice que Moisés le dijo a Dios ellos no me van a creer si solo hablo ellos no me van a creer si ni siquiera van a atender mi voz ni van a saber que tú me has aparecido eso quiere decir hermano que las palabras pueden ser verdaderas o no eran verdaderas que Dios le había aparecido verdad que Dios le había aparecido a Moisés o sea que él estaba estaría diciendo verdad Dios me ha aparecido Dios me apareció en una zarza Dios me habló Dios me mandó todo eso era verdad o no era verdad pero por qué dice pero no me van a creer porque la gente está hermano en tal esclavitud en tal eh doble están tan doblegados tan amarrados tan dominados por el enemigo que no van a creer solo a las palabras esa es la razón por la cual el Señor le dio a Elías el manto de poder esa es la razón porque Elías tuvo que dejar el manto a Eliseo porque el mensaje de libertad para el pueblo de Dios es un mensaje que lleva necesariamente el poder la autoridad fíjese que por ejemplo nuestro Señor Jesucristo acaso no dijo verdad ha habido palabra más verdadera y más real que la palabra de Cristo no hermano es lo máximo que ha hablado en la tierra sin embargo la palabra del Señor fue seguida de señales y de una vez lo sentenció el Señor si no hubiera señales no creeréis y empezó a hacer señales sabe que la dureza del corazón humano es tremenda no es suficiente con decirle a una persona de palabra lo que va a recibir tiene que haber algo que opere el Señor llegó a un sepelio de un joven y vio el cortejo y venía el cortejo hacia el cementerio llevaban a enterrar al hijo único de aquella viuda y la viuda lloraba desconsoladamente claro hermano el consuelo humano llega hasta decirle a la viuda lo siento mucho mi más sentido pésame pero uno mismo siente la impotencia de no poder ir más allá del lo siento mi más sentido pésame el Señor que es palabra y poder llegó y vio el sepelio detuvo el cortejo y dio palabras de aliento a la viuda ahí están las palabras y la viuda quizás sintió que esas palabras iban mucho más allá del lo siento el Señor no le dijo lo siento sino que el Señor detuvo el cortejo y habló palabras de vida y levantó al hijo de la viuda de la viuda o sea que el Señor llevaba consuelo sí palabra también pero poder aleluya y como sería nuestro Señor hermano desde enfrente de la tumba de Lázaro hablándole a Lázaro Lázaro ven fuera y Lázaro no se moviera acababa de predicar y qué palabras yo soy la resurrección yo soy la vida y la hermana de Lázaro acababa de decirle Señor sí como no tú serás la resurrección tú serás la vida porque yo sé que tu padre te oye en todo y yo sé que mi hermano será levantado mire todo lo ponía para el futuro será levantado en el día postrero y el Señor le volvió a decir no Marta yo soy le insistía aleluya no le estaba diciendo seré hermano le quería dar una lección a Marta y como Marta no entendía por andar cocinando todo el tiempo le tuvo que decir Marta no te he dicho que si tan solo creyere verás la gloria de Dios pero mire hermano muchas veces nosotros nos embotamos cuando Dios nos quiere decir algo el Señor nos está diciendo algo del presente es claro que el Señor nos resucitará en el día postrero eso es palabra ya decretada verdad pero cuando él trae el rema trae la palabra del momento y te dice yo te voy a resucitar yo soy hoy tu sanador hoy esta noche nos quedamos estáticos y todo el mundo cree a lo menos los cristianos creemos todos que Dios tiene poder y que Dios puede sanar pero es muy distinto que creamos que nos puede sanar esta noche por eso el Señor pide que seamos un poquito más abiertos hermano no fue casualidad que mencionamos a Marta Marta creía que era más importante servir al Señor que oírlo y por eso fue que Marta se puso dura y por eso Marta dijo bueno si señor algún día mi hermano yo sé que no se va a quedar ahí en la tumba algún día va a resucitar y tú cuando pidas en el futuro junto con todos los demás muertos pero era por andar en la cocina cuando debía estar a los pies del Señor yo creo que hay momentos de estar en la cocina hermano no pasan ustedes por la cocina o por el comedor mejor dicho porque por la cocina por la cocina muy pocos pasamos pero hermano no pasa usted por el comedor por la cocina verdad que hay tiempo de estar en la cocina y en el comedor pero el Señor no quiere que cuando Él habla diga bien el Señor no quiere que cuando Él habla en la sala estemos en la cocina y el Señor quiere robustecer la fe como quería hacerlo con el pueblo de Israel yo los voy a libertar le decía si pero tenemos cargas decía yo los voy a libertar pero tenemos más cargas no atendían la voz de Dios por eso es necesario que hagamos como María en la sala está el Señor hablando a la sala a oírlo en la sala está enseñando a la sala a oírlo gloria a Dios porque necesitamos fe para creer la palabra del momento de Dios y la fe no viene por osmosis la fe no viene por tradición la fe no viene por invocación la fe de esta clase viene por el oír de la palabra de Dios por eso es más importante oír aún es más importante que servir porque antes de servir el Señor nos llama a oír antes de decir ir por el mundo dijo venid a mí aprended de mí pero la gente a veces quiere mejor ir y servir aunque sea de estorbo en vez de venir y oír oh hermano si nosotros abriéramos el oído si el pueblo de Israel hubiera atendido no hubiera estado debajo de las cargas en que estaba y aún Moisés les hablaba y no le entendían Moisés llegaba y lo rechazaban pero ahora le dijo júntame a los ancianos de mi pueblo y primero van a creer ellos y cuando ellos creyeron cuando los líderes del pueblo de Israel creyeron verso 16 3 16 cuando los líderes de Israel creyeron entonces estaba listo el mensaje para Faraón entonces estaba listo el mensaje para ir a Egipto a sacar al pueblo de Dios necesitamos hermano creer primero nosotros por eso fue que el Señor cuando encontró después de resucitado encontró a los 12 o a los 11 porque uno ya no estaba y encontró a los 11 y cuando lo vieron se arrodillaron era el Señor y dice que lo adoraron empezaron a levantar las manos y se estremecían y lo adoraron pero dice algunos dudaban es posible estar perdón con las manos con las manos en alto con las manos levantadas con los ojos cerrados y dudando y el Señor primero los convenció primero le dijo tocad mis manos mirad soy yo soy y cuando se convencieron cuando ya no dudaron los llevó al aposento alto para que ahí fueran llenos del poder de Dios y hermano hay prisa de predicar el evangelio pero no tanta como para que vaya cualquiera tiene que pasar por el aposento alto aleluya para que vaya como testigo amén hermano gloria a Dios yo creo que el ejemplo máximo lo tenemos en el Señor el Señor se está 30 años preparando su ministerio 30 años de oír 30 años de percibir 30 años de reflexionar y el Señor me daba una porción el otro día y me decía que lo viera al Señor en su palabra cuando estaba a los 12 años y yo no entendía pero que se ve a los 12 años entonces el Señor me decía se ve a Cristo lleno de palabra y yo vi y estaba lleno de palabra a los 12 años y que estaba haciendo a los 12 años lleno de palabra fíjese hermano que cosa más maravillosa hasta entonces entendí la razón porque se quedó la ventanita ahí de los de Cristo a los 12 años lleno de palabra estaba lleno de palabra dando palabra en el templo oiga bien eso pero nadie nadie salió salvado sino confundido no porque el Señor confunda hermano sino porque la palabra cuando todavía está siendo incubada la palabra cuando está siendo recibida para madurarse es una palabra llena de profundidad pero no la van a captar la gente los sabios en el templo eran confundidos con tanta la sabiduría y el que sale hermano a dar la palabra y dar la palabra tan profunda y tan maravillosa si no es en el tiempo en el momento en que tiene que ir acompañada del poder da luz pero da demasiada luz que ciega y la palabra sin la unción es una palabra que no está en el tiempo de la administración es un ejemplo claro el Señor salió nada más y entregó su sabiduría y dejó ciegos a los sabios se quedaron pasmados de tanta sabiduría pero tanta sabiduría no despejó la mente de los sabios pero el Señor me dice el Espíritu me da pero que pasó después en el Jordán ya la palabra no deja turbados a los sabios la palabra de Cristo ahora después de la unción del Jordán se vuelve una palabra tan sencilla pero tan sencilla que hasta los niños la entendían pero era una palabra que cogía poder en el aire hermano era una palabra que convertía era una palabra que compungía era una palabra que salvaba y era una palabra que acompañada con el poder libertaba por eso fue que Cristo no se movió a ministrar sino hasta después del Jordán nosotros no hemos sido mandados a llevar letra y profunda sabiduría que nadie entienda sino que tenemos que esperar tenemos que esperar el Jordán tenemos que esperar que la vara se una a la palabra y entonces vamos a llevar el mensaje con el poder del Espíritu Santo gloria sea a su nombre porque el faraón de todos los tiempos no va a soltar su presa sino con mano fuerte no con voz fuerte sino con mano fuerte tenemos otro ejemplo lo voy a dar claramente usted sabe que David era tipo de Cristo y David cuando él salmeaba cogía el arpa y salmeaba en las mañanas allá en el campo el cantor hacía preciosas melodías al cielo pero luego dice que cuando se acercaban las fieras los osos y los leones y capturaban una ovejita dice que venía no el canto ni la palabra del salmo no venía la inspiración poética del salmo sino lo que venía era la unción el poder caía sobre David y dice que se iba y cogía a la fiera y le abría las fauces y sacaba la oveja arrebataba la oveja y dice y si el oso o el león se volvía contra mí dice David era tal la unción que mataba al oso o al león sin tener nada en sus manos gloria sea el nombre del Señor esa es la doble manera de trabajar en el Señor Cristo lo hizo lo hizo la iglesia al principio David lo hacía porque el Señor sabe hermano que a los leones y a los osos no se les va a decir tenga la bondad de soltar a la oveja ni se les va a decir mire pobre la ovejita tiene sus criaturitas en casa no tiene que pelearse la batalla y tiene que haber unción para doblegar las quijadas férreas de una fiera de esas porque el faraón no dejará ir al pueblo sino con manos fuertes faraón todavía hermanos hubiera retenido a Israel si la vara de Dios en las manos de Moisés no lo obliga a soltar al pueblo de Dios por eso aquí en el capítulo 4 dice claramente y Jehová dijo que es eso verso 2 que es eso que tienes en tu mano y el respondió una vara fíjese era una vara no era una bomba no era algo poderoso a la vista humana era una vara que se hace con una vara sin embargo dice luego y el le dijo échala en tierra y el la echó en tierra y tornose una culebra era una vara poderosa era una vara sobrenatural y el Dios de la gloria te ha dado a ti una vara para que vayas y puedas dominar coger por la por la punta a la serpiente no estamos hablando de las literales culebras no vaya a salir a buscar masacuatas pero se coge por la punta a la serpiente y se queda quieta echa una vara se domina porque el Señor ha mandado con el poder de la vara a dominar a satanás gloria a Dios yo se hermano que hay hoy día en el mundo como lo ha habido desde los días de la creación del hombre un faraón que se llama satanás y multiplicado en millones de millones de espíritus y hermanos te sabe que hay tantos espíritus inmundos muchísimo más que habitantes sobre la tierra y diría yo que por cada hombre pueda que haya miles de espíritus porque han habido espíritus ocupando a hombres por millares pero el Señor nos ha mandado a pelear esa batalla a pelear esa lucha contra esas huestes que son absolutamente poderosas pero no todopoderosas y el Señor quiere que con la vara dobleguemos a las huestes a las huestes del enemigo usted sabe hermano que antes de ser liberado Israel y esto es una lección final antes de ser liberado el pueblo de Dios antes de ser dominado el poder de faraón por el poder de Moisés o sea el poder de Cristo dominando el poder de Satanás va a haber una confrontación y esa es la parte que debe quedar clara en usted y esa confrontación no va a ser de una pelea de carne a carne porque nuestra lucha no es contra carne y sangre la pelea va a ser de poder a poder y nótelo usted el poder de Satanás va a imitar en todo lo que alcance por supuesto con sus limitaciones porque no es todopoderoso va a tratar de imitar al poderoso al todopoderoso y eso fue así desde la creación desde que Luzbel cayó que fue lo que hizo tratar de emular al todopoderoso voy a ser como el todopoderoso ahí está ya el principio de Satanás y cuando Janes y Jambres los magos de Egipto llegaron frente a Moisés y Aarón ahí estaba la palabra de verdad en Moisés y Aarón y aquí estaba del lado de Janes y Jambres la palabra de mentira el engaño sin embargo había poder del lado de Moisés y de Aarón pero también había poder engañoso del lado de Janes y Jambres y de la misma manera el final de la batalla va a ser batalla de poderes y entonces Satanás va a finalizar la escena humana imitando los poderes del todopoderoso Dios o sea que usted va a ver imitaciones del Evangelio usted lo va a ver que van a aparecer imitaciones muy semejante tiene que ser un trabajo refinado pero usted va a notar que la palabra de verdad no está ahí sino del lado del Dios de la gloria con su poder de tal manera que los que anden solamente buscando poderes usted sabe que hay gente buscando poderes nada más los que anden buscando poderes se van a confundir van a ver poder acá poder acá poder acá poder acá y no van a atinar de que lado está realmente la verdad pero el Dios de la gloria va a hacer que haya un Espíritu Santo marcando donde está el verdadero poder y yo quiero decirle en esta noche con todo el gozo de mi corazón que a pesar de que Janes y Jambres hicieron imitación del poder de Moisés y Aarón ni un solo israelista se quedó del otro lado del mar rojo aleluya o sea que de Valde Janes y Jambres hicieron todas sus argucias de Valde mostraron su poder porque no engañaron ni a un solo ni a uno solo de los del pueblo de Dios aleluya pero eso sí engañaron a los egipcios por eso dice en Daniel los entendidos entenderán más los impíos seguirán actuando impíamente eso quiere decir hermano que el verdadero pueblo de Dios jamás será confundido el Señor lo va a sacar adelante pero aquel que no es sincero que no forma parte del pueblo de Dios que tiene doblado ánimo que no se declara que no se define va a ser engañado y dice la Biblia que habrá una operación de error que Dios va a permitir a todos aquellos que no tuvieron amor a la verdad por eso hay que tener amor a la verdad y cuál es ese amor a la verdad Cristo lo dijo el que me ama mi palabra guardará aleluya el amor a la verdad es obedecer la palabra de Dios es cierto que le podemos expresar el amor al Señor Señor te amo cantándole y alabando como no pero que sea parte de la expresividad de un verdadero amor que no vaya a ser nada más la emoción exterior pero una falta de amor en lo interior el Señor quiere que le amemos obedeciéndole y entonces el que le obedece amándole jamás será confundido pasará el mar rojo en seco a pesar de que janes y jambres se queden haciendo maravillas mentirosas con los milagros del engaño y del error inclina su rostro esta noche porque es una lección de libertad hermano es una lección que el Señor le está diciendo que nosotros los cristianos somos los primeros que tenemos que empaparnos de la realidad del poder de Dios si queremos llevar un mensaje que impacte al mundo ahora si el mundo va a ser tocado va a ser tocado porque primero fuiste tocado tú el mundo no va a alcanzar a ver lo que tú no has visto reúne a los ancianos reúne a la iglesia reúne a mi pueblo y muéstrales mi poder fue la orden a Moisés y cuando el pueblo fue convencido faraón fue dominado cuando el pueblo se empapó de la verdad lo de faraón era sencillo lo difícil era el propio pueblo de Dios gloria sea su nombre que la vara que tú tengas sea tan poderosa que no haya dureza en los que ministras que pueda resistirla para que los faraones los filisteos y los egipcios se convenzan de que el Señor te ha hablado de que Dios te ha aparecido ese es el verdadero mensajero de Dios el que lleva las marcas del Señor las evidencias del poder mientras la iglesia reflexiona esta noche habrá alguna persona que quiere recibir a Cristo si usted se siente libre en paz tranquilo reposado feliz pues no venga a Cristo porque seguramente ya tiene a Cristo pero si usted siente inquieto vacío frustrado venga a Cristo esta noche solo Él puede salvarle y solamente el poder de Dios podrá libertarlo ¿quién va a venir esta noche? faraón va a ser dominado hay un joven que se para valientemente en el centro y otro más venga adelante y vamos a orar con usted allá una jovencita desde atrás está viniendo para ser ministrada y para ser puesta frente a Cristo esta noche ¿quién más viene? el Señor quiere libertar a su pueblo pero necesita que su pueblo le oiga le atienda la palabra de verdad para que luego vea las señales las señales confirman las señales no preceden confirman la palabra allá viene otro joven desde atrás y otra de una señora gloria sea su nombre vamos a orar con estas personas ahí viene una señorita también una jovencita ¿quién más viene? ¿habrá alguien más? allá viene una dama desde atrás gloria a Dios mientras usted hermano y hermana está reflexionando esta noche reflexionando en lo que ha de hacer aleluya aleluya ¿qué va a hacer esta noche? gloria a Dios ¿quiere venir a los pies de Cristo? el Señor lo invita ahora mismo mientras nos preparamos a hacer la oración de fe ahí viene otra dama y otro joven y otro caballero y otro más ¿quién más viene? el Señor le va a a tocar aleluya aleluya vamos a orar hermano y hermana usted que ya conoce al Señor no cree que en esta noche necesita ver más la vara la vara de Dios para reforzar su fe ¿no estaría usted entre la lista de aquellos de Israel que primero presenciaron el poder en Moisés antes de ir a pelear con Maraón yo creo que primero tenemos que reforzarnos nosotros antes de pelear las batallas si estamos derrotados por dentro las batallas exteriores nos van a derrotar tiene que haber victoria interna para que haya victoria externa aleluya vamos a hacer la oración de fe la oración de fe levante su mano al cielo y vamos a orar para que el Señor liberte a todo su pueblo el que entra en la liberación en el reposo es el que cree no el que razona ni el que es descreído y en esta noche ponga usted su actitud o le ponga su actitud razonadora y haga la fe para que el Señor le liberte con las manos arriba Padre que estás en el cielo recibe estas vidas que esta noche vienen rendidas a tus pies alergue tu mano de poder y de misericordia salva liberta sana en el nombre de Cristo sana Señor ahora mismo en el nombre de Jesús reciba su liberación reciba sanidad en el nombre de Jesús y salvación por el nombre de Cristo reciba hermano y hermana el Señor quiere libertarle esta noche como liberó a Israel como le quitó cargas a Israel el Señor quiere dejarlo reposado en el nombre de Jesús con mano fuerte con mano poderosa quiere libertarlo tome autoridad en el nombre de Jesús párese frente al enemigo de su alma y dígale Cristo me libertó y yo te venzo en el nombre de Jesús reciba liberación del alma y del cuerpo en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús gracias gracias Señor por el nombre de Jesús de Jesús en el nombre